una buena como va vamos a hablar sobre dimensiones básicas del buque lo primero que tienes que saber que el largo se le dice el lora y se en general se domina o con la ciencia l por en inglés se dice lench entonces vamos siempre después en cualquier idioma que ustedes encuentren a medida que vamos a ir avanzando vamos a ir a ver las cosas en estos idiomas para otros vídeos entonces ahí nosotros vamos a ver que siempre coloquialmente se usa la l y todas siglas en inglés para para distintos cálculos y demás después para lo que es el ancho se le dice manga y se domina con b y para lo que es desde el fondo hasta la cubierta principal le dice puntal se domina con la letra d el puntal está subdivido en una parte del buque que está sumergida y otra que está por arriba del pelo del agua o por arriba del agua o sea no sumergida básicamente y entonces a esa parte se le dice francobor y la que está sumergida calado después en vídeos posteriores vamos a ir detallando déjenme en los comentarios a ver si quiere que haga un vídeo sobre eso distintos tipos de calado distintos tipos de manga y también distintos tipos de lora que hay porque no para todo es lo mismo después en el casco vamos a tener zonas bien definidas las que acá les estoy marcando es la prueba después la parte trasera sería donde está la hélice o cualquier elemento propulsor en la popa si nosotros nos paramos y miramos hacia prueba vamos a tener a la derecha vamos a tener el estribor y a la izquierda vamos a tener pavor pegámonos en un caso real o para que se note mejor y nosotros estamos acá en el puente de mando y miramos hacia prueba vamos a tener la prueba claramente la popa a la izquierda vamos a tener pavor y a la derecha vamos a tener el estribor como realidad la misma técnica lo que vamos a ver y por ejemplo en este caso es un un buque de recreación pues una gancho un velerito las que se usan para ser wake por ejemplo entonces ahí lo que podemos ver es que siempre va a haber tres luces de negación una que va a ver en la popa que va a ser una luz blanca otra luz a la derecha o a estribor que va a ser la verde y a la izquierda o a bavor que va a ser la roja siempre esto es mirando hacia prueba entonces como regla de memotécnicas en la primera sigla nosotros tenemos la e siempre va a ser derecha estribor y verde siempre obvio mirando hacia prueba y con eso ya no nos podemos olvidar porque si nosotros vamos para el otro lado fíjense que en la izquierda a bavor rojo no coincide ninguna letra de la primera sigla entonces ahí no le vamos a poder confiar bueno si les gustó este vídeo por favor dejen en los comentarios que quieren ver a futuro y suscríbanse para estar atentos al próximo vídeo que se ve muchas gracias gracias gracias